Oh, love me too You know I love you I'll always be true One day we're gonna look back on this and love you baby Detrás de este vestido hermoso, en esta figura bella que en estos momentos llevas En que eres aquella niña que viste los tacones de su mamá Oh, oh, oh It's alright, it's okay If I've been acting crazy I just thought you should know The only you amaze me, baby Cause I am running out Am running out Am running wild Am running wild If I lost my head If I lost my head Am running wild If I lost my head If I lost my head Am running out Am running out Am running wild ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!